En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé estas ricas galletitas llamadas besitos de nuez de una forma fácil y rápido. Dos tazas de harina, media taza de azúcar impalpable o azúcar glas, una taza de nuez, dos cucharadas de vainilla, dos barritas de mantequilla, una pizca de sal y al final vamos a ocupar un poquito más de azúcar glas, esto es al gusto. Vamos a poner la nuez en el procesador y la vamos a triturar. Pueden hacerlo también en la licuadora, nada más traten de que les quede así bien molidita con unos pequeños pedacitos chiquititos. En un recipiente vamos a colocar la mantequilla y vamos a batir hasta que se ponga la mantequilla suavecita. Vamos a batir dos minutos aproximadamente hasta que veamos que ya se pone esponjosita y cambie de color. Dos minutos después vamos a agregar el azúcar glas y vamos a batir hasta integrarla. Voy a batir primero con la batidora apagada para que no vuele el azúcar. Ya que se empiece a integrar voy a prender la batidora y voy a batir hasta que quede bien integrada toda el azúcar. Nos ayudamos con una espátula para bajar la mezcla de las paredes y que se vaya mezclando todo parejo. Una vez que se integró el azúcar vamos a poner aproximadamente la mitad de la harina. Pueden medir una taza si quieren o pueden calcular. Ahora vamos a mezclar igualmente con la batidora apagada para que no vuele la harina fuera del molde y después vamos a mezclar con la batidora prendida. Ya que integramos esa parte de la harina vamos a poner la vainilla y la sal. Vamos a batir hasta integrar perfectamente todos los ingredientes. Una vez que integramos bien todos los ingredientes voy a agregar el resto de la harina y voy a agregar la nuez. Ahora en este paso vamos a amasar con las manos. Y vamos a amasar hasta que se integre bien todos los ingredientes y que se nos haga una sola bolita con toda la masa. Ya que terminamos de integrar todos los ingredientes vamos a hacer una pequeña bolita con la masa. Yo la voy a dejar en el mismo recipiente donde amasé y la voy a tapar con papel plástico. La voy a meter al refrigerador una hora y después de esa hora la voy a sacar para formar mis galletitas. Antes de empezar a hacer las galletitas debemos de prender el horno a 180 grados centígrados. Lo vamos a precalentar aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a hacer unas pequeñas bolitas. La forma tradicional de estas galletas es hacerlas redonditas pero ustedes pueden dar en la forma que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer sus galletas perfectas y piensan que unas están más grandes y otras más chiquitas las pueden pesar. Yo las estoy pesando y las estoy haciendo de 18 gramos. Creo que de 20 gramos estaría perfecta pero yo las quiero hacer más chiquititas por eso las estoy haciendo de 18. A mí me salió una cartera con 36 galletas. Ahora las voy a meter al horno de 15 a 20 minutos. Yo las dejé de 20 minutos en el horno. Estas galletitas no las vas a ver doraditas por arriba pero si tú las levantas vas a ver que están doraditas por la parte de abajo. Así deben de ser. Vamos a esperar a que se enfríe un poquitito para revolcarlas en el azúcar glas. Ahora las vamos a cubrir con azúcar glas. Yo las puse en una charolita para ponerlas en mi mesa de postres y puse unas poquitas en una charolita de estas para regalar. Así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estas ricas galletitas llamadas besitos de nuez. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. Teenage Martins música. ¡Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!